Argentina reprime las protestas contra Milley. La policía disparó balas de goma y utilizó gas pimienta contra los manifestantes que se negaron a abandonar sus posiciones frente al Congreso en Buenos Aires. Decenas de miles de personas protestaron contra el plan de reforma global propuesto por el presidente ultraliberal Javier Milley. Pretende aplicar una desregulación total de la economía del país para luchar contra una hiperinflación que en 2023 superó el 200%. Los manifestantes califican las reformas de anticonstitucionales y destructivas.